No verás a más tíos en chalecos naranjas durante una temporada ¿Lo conseguiste? Se lo contaré a todo el mundo Gracias De nada, hombre Bueno, pues yo creo que es un buen momento para ir a por Jade, ¿no? La verdad deberíamos coger alguna ayuda de Abud Va, vamos a ayudar a este, venga Me la voy a jugar Como estoy acostumbrado A tomar por culo Eso se lo juego también ¡Sube! Vamos ahí, uff Qué sustos es, coño Vamos a sacar el ancha de guerra Y nos dirigimos Para acá ¡Yepa! Hostia la que hay ahí montada, ahí abajo Zona de cuarentena ¿Qué pasa si entro ahí? ¿Hay problemas? Todavía no hemos probado ninguna zona de cuarentena Tenemos que probarlo un día de estos Creo que lo leí una vez lo que era, pero yo no me acuerdo Tengo una memoria A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Arruiva Hostia, que caso me manda Hostia, que duro Hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Me voy, me voy, me voy Me voy, que la preparamos Vale, tengo que ayudar a Datmur Creo que estaba ahí, ¿no? Es ahí Es esta la casa A ver, vamos a poner la misión Si nos aclaramos Está petao, ¿eh? Está petao de... De pequeño Vale, está abajo Come, come Vamos a abrir la cerradura Ay, me cago en la leche No, un poquito más arriba Ahí estamos Vamos Vale, se pasaron a nos Mira, ahí arriba hay cosas Una gasa Bueno, me he ido por un café Y vamos a continuar A ver, me quedan He mirado lo que me queda Me quedan unos 100 gigas Así que bueno, podemos hacer esta misión Y si la hacemos rápido A lo mejor podemos hacer la otra ¿De cojones? Vamos a ver Vamos a ver Aquí esto está mirado Esto está mirado Es por abajo Es por abajo Señores y señoritas Eh, eh, ¿qué hay ahí? Eh, agacha, agacha ¿Qué hay aquí? Un tablón de esos malos Bueno Pues nada Tenemos que bajar abajo Parece que la puerta está abajo Vamos ahí Vamos ahí Ahora Se supone que está arriba A ver Qué vacile Vamos a ver aquí arriba No Está más arriba Bueno, vamos a ver lo que hay, ¿no? Está chocolatina Chocolatinas Me vienen bien Se quedan movidas Eh, cuidado Oye, si queréis algo especial de... No sé, algo de este juego Decídmelo Hay gente que me dijo que... Que si podía subir los vídeos un poco más largos La verdad es que me resulta complicado Como ya os expliqué Porque a mí a partir de 20 minutos Muchas veces se me bloquea Y me da problemas A la hora de... A la hora de renderizar y... Y tardo más Al final tardo bastante tiempo más En subir los vídeos Entonces lo que hago Subo varios vídeos Y después Y después pues os lo... Os los meto todos juntos Así tampoco se pierde mucho Creo que es aquí Además oigo algo dentro Sí, verás aquí Vamos a ver Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Mira dónde está ¿Eh? ¡Muerto! Tendrías que haber quedado en la torre Sammy Soy el señor Crane ¿Estás ahí? Por favor No me hagas daño No había entrado ya por aquí Sammy Pequeño Sammy ¿Dónde estás? Ah, no puedo morir Vamos a ver Vamos a ver Pero niño ¿Dónde te has escondido? Ah, no le puedo rapiñar Nada A ver si va a ser por ahí Encuentra Sammy ¿Dónde coño se ha metido Sammy? Uno está en el suelo Metido arriba En algún resumen Entre esos Eh, ah A ver A ver qué hay aquí ¿Qué hay aquí? Y Esta ¿No me acuerdo puede ser? No Joder Sammy Este Los narices Está bien escondido El cabrón Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Es lag Es lag Bueno, me ha dado un pantallazo Las cosas pasan Bueno, pues voy a dejar de grabar Y ahora cuando lo encuentre Os lo pongo Vale, había una puerta aquí Si os fijáis Aquí dentro hay una puerta Yo creo que va a estar aquí Ahí estamos Hola pequeño Sammy ¿Sammy? ¿Sammy? Bueno, bueno está Nada, pues sigo a lo de antes Aquí me pone a usar En esta habitación de dentro Me pone a usar Debe estar aquí ya Sammy Míralo Al pequeñejo ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Este tiene los ojos rojos El tío Tranquilo chico Eh Se acabó ¿Estás bien? Mi papá enfermó Dijo que se estaba volviendo Como los otros enfermos Y que no podía seguir protegiéndome Dijo que si salía del armario Me haría daño Pero que cuando enfermara del todo Yo estaría a salvo Porque él no recordaría Que yo estaba allí Tu padre te salvó la vida ¿Dónde se ha metido? Se ha ido Sammy Nadie pudo hacer nada por él Ahora tengo que llevarte con tu madre Ojalá hubiera podido quedarme con ella ¿Qué hago? Troy, aquí Crane Adelante Tengo aquí a un niño pequeño Lo ha pasado muy mal Le vendría bien un poco de cariño Enviaré a alguien aquí en cinco minutos ¿Podemos mandarlo de vuelta a la torre con su madre? Lo llevaré yo misma si hace falta Gracias, Troy Vale, ya está Señores Ya el niño está a salvo Volverá con su madre Y... Explora La zona nueva de cuarentena Bueno, dirá que está la misión ahí ¿No? Vamos a hacerla, ¿no? Porque nunca Creo que nunca la hemos hecho La zona de cuarentena Al menos no me acuerdo De que iba este rollo Así que bueno Vamos a hacerlo Y ya después de eso Ya lo dejamos ya por hoy A ver que hay Ahí estamos Doscientos Hostia, pues no es malo, ¿eh? Vamos a tirar Este mismo Pues, puta, estas mierdas Que no las uso nunca Que bueno, le hacen daño Pero la verdad prefiero Pues, para disparar desde lejos Para disparar desde lejos Ya tengo la escopeta ¡Uuuh! ¡Adiós! Que estoy engrigado Si es que soy la hostia Soy la hostia Bueno Vaya tela Vaya tela Ah, mira, ya he llegado Bueno, no me jodas Pues mira A ver A ver, espera Tengo que Explorar la nueva Zona de cuarentena ¿Tengo que hablar Con el tío este? No Es el intercambio No Volte No ¿Viste el buggy? Vale, muy bien, pero hay alguna puerta o algo, ah, seguro que es aquí ¿No? No, es aquí Aquí tengo la bolsa Vamos a ver, vamos a ver Ah bueno, si es, vale Esta no es la misión, debe ser otra misión Ya la haremos Vamos a la que íbamos a hacer Vamos a jugárnosla, a ver Ahí, 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 ahí sí que tengo Arriba Joder, me encanta hacer Spiderman Toma Toda la cabeza Me encanta este cuchillo, de verdad, es una cosa Es un romper cabezas Vale, se supone que estás abajo Seguramente me tocará bajar abajo Mira, mira, es que soy subnormal Mira que le he dado Vale, quedemos aquí Bueno, vamos a ver lo que es, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es